Las bodas millonarias de ensueño que han vivido algunos famosos. Contraer matrimonio, sin duda, es uno de los días más especiales para toda persona. Y más si es con la persona amada, diríamos los mexicanos con la dueña de tus quincenas. Es por ello que cuidar cada detalle desde la organización hasta el día de la ceremonia es fundamental para que todo resulte perfecto. Existen bodas que no solo son una simple celebración. Al contrario, están llenas de lujos y excentricidades con millonarios e increíbles vestidos de diseñador para las novias y lujosas locaciones para llevar a cabo la celebración. Tal es el caso de algunos famosos que nos han dejado atónitos al compartir este fabuloso momento. Lucero y Manuel Mijares. Después de dos años de noviazgo, ambos cantantes contrajeron nupcias el 18 de enero de 1997 en el mágico Colegio de las Vizcanias de la Ciudad de México. Siendo una celebración masiva a la cual asistieron 700 invitados y transmitida por la cadena Televisa. Su relación duró 14 años y fruto de ella nacieron sus dos hijos, que hoy son la luz de su vida. Finalmente, en marzo de 2011, se divorció la pareja sin confirmar los motivos de la separación. Alicia Villarreal y Arturo Carmona. La cantante y el exfutbolista, tras conocerse en un concierto en 1996, vivieron un flechazo inmediato. Después de dos años de novios, la pareja caminó hacia el altar el 16 de diciembre de 1998 en la Catedral de Monterrey, boda que fue transmitida por la televisora de la Jusco. Meses después procrearon a su primer primogénita, Melanie Aidee, la cual hoy en día es una hermosa joven. También lamentablemente concluyeron esta unión después de tres años, divorciándose supuestamente por infidelidad de Carmona. Julián Álvarez y Nátaly Fernández. Fue una de las uniones más polémicas del espectáculo, ya que Nátaly fue novia del también cantante Valentín Elizalde, con quien tuvo planes de boda, pero desafortunadamente fue asesinado meses antes. En 2011 se juraron amor eterno en la parroquia de Tesistán, en Zapopan, Jalisco, en una ceremonia muy discreta, acompañados de la familia más cercana y hoy se le reconoce por ser una de las parejas más estables del regional mexicano. Larry Hernández y Kenia Untiveros. En septiembre de 2018, después de varios años de vivir en pareja, Larry Hernández y Kenia Untiveros se casaron en una ceremonia en secreto durante un capítulo especial de su reality, Larry Manía, dando a conocer todos los detalles de su majestuosa boda, luciendo un hermoso vestido de princesa y él portando con mucho orgullo un traje de charro. Actualmente siguen casados y con tres hermosas hijas, disfrutando su faceta como empresarios. Edwin Luna y Kimberly Flores. Fue el 27 de julio del 2019 cuando decidieron unir sus vidas en el altar. Edwin Luna y Kimberly, la boda estuvo rodeada de algunos escándalos, como las fuertes declaraciones que hizo la madre de Kim, donde afirmaba que esta boda era un circo. La celebración fue en grande, llena de vas de lujo y majestuosidad, transmitida por televisión y en redes sociales, donde se apreciaba la decoración con flores blancas en la Catedral Metropolitana de Monterrey. Y aunque muchos afirman que fue una unión por interés, la feliz pareja sigue muy estable y más ahora que comparten el amor de su hija Gianna. Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. Una de las bodas más chistosas y que acaparó la mirada de los telespectadores fue sin duda la de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo en el 2012, pues inició con una boda al estilo peluche, en donde dejaron ver su lado cómico. La ceremonia se realizó en el centro de la Ciudad de México, en una lujosa recepción llena de detalle que significaba el noviazgo que había llevado el feliz matrimonio. Desde entonces hasta el día de hoy la pareja sigue unida y muy feliz por la llegada de Aitana, la hija menor del comediante, quien llena de amor las redes con sus TikToks al lado de sus hermanos y padres.